Ante la sospecha de cualquier fuga de gas en esta Semana Santa, tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Si siente olor a gas, cierre inmediatamente la válvula de gas. Evacúe a toda su familia hacia una zona segura. No utilice aparatos eléctricos. No apague ni encienda la luz hasta estar seguros que no existe fuga. Abra puertas y ventanas para que exista mayor ventilación en la vivienda. Use un paño mojado y colóquelo encima de la fuga de gas. Una vez que haya salido de su hogar, llame a la mayor brevedad al 115 del Puesto Unificado de Bomberos de Nicaragua. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED.